Stream, Noticias. Falleció B.M. King, autor de la canción Stand By Me. El cantante B.M. King, cantante de Sully Ray B, más conocido por la canción Stand By Me, murió el día de ayer a los 76 años por causas naturales, según lo ha confirmado el diario británico The Telegraph. El cantante y compositor saltó a la fama por el éxito Stand By Me en 1961, y encabezó a The Drifters, banda conocida por canciones como Teregoes, My Baby y Saberelas, Dance For Me. La noticia también fue publicada en Facebook por su colega, Garius Bon, quien publicó. Con gran dolor de mi corazón tengo que despedirme de una de las almas más dulces, suaves y talentosas que he tenido el privilegio de conocer y que durante más de 50 años tuve el honor de tener como amigo, el señor B.M. King. King. King.